Como veis he ido quitando los pares hasta quedar con 6 pares de bolillos que es con lo que empecé en el pico. He llegado al pico del otro extremo y voy a cerrar con los 6 pares que me han quedado. Voy a utilizar los hilos mágicos que Ana Isabel Madrigal me ha enseñado a hacerlos y me ha ayudado mucho. Ana siempre me ha recomendado utilizar el hilo que usamos para acolchar en password porque es un hilo que además de resistente está encerado y por lo tanto es más fácil que resbale y que no se rompa al tirar del hilo mágico. Voy a cortar, como veis tengo dos colores, voy a cortar unos trozos de hilo porque como irán doble tienen que ser un poquito largos. Hago un nudo, un nudo normal y corriente, yo utilizo este para coser, ¿veis? y ya está. Y para ponerlo en el bolillo pongo los dos dedos abiertos y hago esta lazada, ¿veis? En el bolillo derecho de cada uno de los pares voy a poner el hilo mágico, hilo mágico simplemente lo meto por la cabeza y lo pongo pues aquí arriba por ejemplo, ¿veis? Tengo los dos guías en el centro, voy a cruzarlos, luego seguiré poniéndolos hilos mágicos, cruz, vuelta y cruz en punto de tejido porque son los dos guías que me vienen de la cinta. Ahora pongo el alfiler en el centro, en el punto del centro y dejo sin cerrar el alfiler. Ahora voy a poner el hilo mágico en todos los bolillos derechos de los pares, incluyendo a los guías. Repetimos el nudo, en este caso con el hilo azul, no sé si lo veréis bien, espero que sí. Hago el nudo que yo hago de costurera, cojo el nudo, estoy haciendo el hilo para que no tenga ninguna vuelta, cojo el nudo en la mano izquierda, abro el hilo con los dos dedos de la mano derecha, los paso y ya tengo una vaguilla que es la que voy a poner en la cabeza, ¿veis? Los dos hilos juntos, los pongo en la cabeza del bolillo de la derecha, sin tener ninguna vuelta los bolillos, o sea, eso también lo tenéis que tener súper claro, que no tienen que tener ninguna vuelta. Se me cae, cojo un alfiler y lo clavo para sujetar el hilo mágico. Vuelvo a hacer la misma operación, corto el hilo, no es necesario que sea muy largo el hilo mágico, después el hilo mágico no se rompe, así que podemos utilizarlo para varias veces. Este ya tiene, este es el izquierdo, este es el derecho de uno de los guías, y así continúo poniendo el hilo mágico al resto de bolillos que me falta. Recordaréis que empezamos haciendo una media araña y voy a terminar haciendo lo mismo. dos pares a un lado, dos pares a otro lado, y estos son los guías. Voy a pasar, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, y cruz. Paso el siguiente par, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, y cruz. Y entre estos dos pares va un alfiler. En el punto, a ver, porque ahora con los hilos mágicos y todo, en este punto, en este punto, en el que en el inicio pusimos los pares, ahora pongo el alfiler. Tengo un par y otro par, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, y cruz. Entonces, entre los dos pares del centro pongo el alfiler. Tenso, bien. Y los dos pares de la izquierda pongo el alfiler. En el mismo lugar donde pusimos los alfileres de inicio, ponemos los alfileres para cerrar. Y no cierro los alfileres. Ya tengo puesto el alfiler entre los dos pares, los dos hilos mágicos en el bolillo derecho de cada par, y voy a dar una vuelta a los pares. De tal manera que el bolillo que lleva el hilo mágico, ahora lo tengo en el lado izquierdo. El bolillo que tiene el hilo mágico, voy a quitarle el hilo mágico. Este nudo lo bueno que tiene es que se quita fácilmente. Lo levanto con ayuda. Yo me ayudo del alfiler porque al ser hilo metalizado, sabéis que cuesta un poquito más. Todo, todo cuesta un poquito más con el hilo metalizado. Abro bien el hilo mágico para que no tenga ningún doblez, ni ningún nudo, ni nada. El bolillo que tenía el hilo mágico, simplemente lo subo hacia arriba. Y el bolillo del lado derecho del par que me quedaba a la izquierda, que no tiene hilo mágico, voy a cortar un trocito de hilo, porque tengo mucho hilo. Corto un trocito. Y voy a poner la punta del hilo a través del hilo mágico. De tal manera que quede un bucle, porque si quedase así recto, no podría tirar. Por lo tanto, tiene que quedarme un bucle. Cojo así, con los dos dedos, ¿veis? El hilo con el que he estado trabajando. Busco el color del hilo mágico y el hilo que corresponde a ese, ¿veis? Al tirar cómo va subiendo, este es el hilo mágico de este bolillo. Y tiro. Con cuidado para que no se me salga el hilo blanco. Y tiro, y tiro, y tiro. También con cuidado de los alfileres. Tiro hasta que aparece por la parte de arriba. Yo tengo varios cabos y lo que voy a hacer es quitar el hilo mágico y tirar, una vez que ya tengo el cabo, tirar de cada uno de los hilos que componen el bolillo. Tirar con cuidado para que no se quede tampoco demasiado rizado. Ya lo tengo. Entonces, dejo el cabo y voy a hacer lo mismo con los dos bolillos que me han quedado. Quito al de la izquierda, como sabéis que le dimos una vuelta, quedaron a la izquierda. Quito el hilo mágico Este bolillo ya sube hacia arriba directamente. Al otro le voy a cortar un trocito de hilo porque lleva mucho y no voy a pasar todo este hilo. Corto un trocito. Los voy a retorcer un poquito para que todos los cabos pasen a la vez y cogiendo el hilo mágico lo abro que no tenga ningún nudo, ningún doblez ni nada paso el cabo del hilo con el que he estado trabajando lo cojo con los dedos para que no se me salga de la vaguilla y tiro y tiro este ya lo quito para no liarme y tiro este es y tiro y tiro y tiro con cuidado a ver que no pasa que ha pasado aquí uy que se me ha salido el hilo mágico pues una vez que termine y quite alfileres este hilo lo pasaré con una aguja voy a dejarlo ahí para saber que no lo tengo que cortar esto puede pasar y bueno pues luego lo remataré no pasa nada voy a hacer lo mismo con el siguiente grupo de bolillos ya tengo el alfiler puesto doy una vuelta voy a empezar a trabajar con los dos pares centrales quito el hilo mágico y este bolillo irá directamente hacia arriba bueno ya el hilo porque el bolillo ya se ha soltado este bolillo del centro voy a coger este no hace falta que le corte el hilo porque tiene tan poquito hilo a ver si ahora no me vuelve a pasar como antes ya solo me quedan dos colores por lo tanto no tiene pérdida es este tiro con cuidado y ya está quito el hilo mágico y ya dejo el hilo hago lo mismo con los dos bolillos que me quedan y lo mágico este bolillo directamente hacia arriba este sí que tiene más hilo voy a cortarle un trocito abro el hilo abro el hilo abro el hilo no tenga ningún doblez paso la punta del hilo y ya el hilo mágico y ya el hilo mágico que me queda tiro 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 veis ya sale por arriba y voy a quitar el hilo mágico y acabar de subir el hilo muy bien bueno queda así un poco ahora raro porque están claro todos los hilos para cortar ya he quitado todos los los hilos he dejado el que se me ha roto y lo que voy a hacer es ya sabéis que yo suelo utilizar las agujas con cabeza de ciego y más cuando llevo varios cabos de hilo porque enhebrarlas cuesta mucho y estas tienen estas agujas tienen la facultad de que solo tenemos que clavar o introducir en el ojal pero por la parte de arriba entonces yo lo pongo a ver este que se me ha salido voy a introducirlo también ya está voy a tensarlos para que se queden todos a la misma altura y voy a introducir la aguja por varias partes del encaje ¿veis? si es la primera vez que hacéis este cierre y veis que no os ha quedado muy bien no os preocupéis tampoco porque ahora el almidón va a hacer de fijación y no se va a deshacer con una aguja me ayudo a subir la aguja con la que estoy pasando el hilo porque claro se queda tan a ras del tejido que no puedo levantarla y así puedo subirla un poco sin pincharme para poder sacarla esto es mucho más fácil cuando se levanta el encaje que también hubiera podido hacerlo habría podido poner el almidón y una vez que ya está almidonado levantarlo pero me hubiera costado más meter la aguja por eso quería pasarla ahora cambiar este alfiler a ver si así aplastando los alfileres pues me cuesta menos de pasar la aguja ya casi la tengo como este es el lado del revés pues ya lo tengo quito la aguja y voy tensando los hilos uno a uno para que quede bien corto este hilo y voy a poner el almidón a mi me gusta poner el almidón con los alfileres subidos para que no se quede la cabeza pegada en el tejido y después me cueste un poco más pero esto es una manía mía da lo mismo que tengáis así los alfileres que que los levantéis voy a quitar todos los del centro solamente dejarlos del borde y poner el almidón muchas veces yo os digo que hay cosas que dependen del gusto de la persona o de la encajera una de ellas es el almidonar yo por ejemplo me gusta utilizar una esponja cojo un trocito de esponja para almidonar un trocito pequeño para poder meterlo por todos los rincones pero no me gusta utilizar ni el pincel porque a veces deja pelos ni el algodón por supuesto porque deja siempre restos pero eso es una costumbre mía yo mojo un poquito del endurecedor o del almidón y empiezo pasándolo por donde he cerrado voy dando pequeños toques para que al secar se quede bien impregnado almidono del centro para los exteriores y haciendo hincapié donde he puesto un bolillo o donde he cortado los hilos para que quede bien fijado los alfileres como se impregnan bastante queda después restos del almidón en los alfileres yo lo que hago es que tengo una caja especial de alfileres bueno una caja no la caja es normal pero es donde yo guardo los alfileres que he utilizado para el apresto porque siempre quedan restos y no me gusta utilizarlos ni con las sedas ni con los hilos más finos por lo tanto yo esos son los alfileres que utilizo normalmente para el apresto otra ventaja que tiene la esponja es que la puedo meter a través de los alfileres y llega el almidón hasta los rincones ¿veis? se puede meter y como se estruja el almidón pues la verdad que llega muy bien el almidón podemos dejarlo secar al aire o secarlo con el secador si nos corre mucha prisa la mezcla que yo he puesto de almidón es la misma parte de agua que de almidón si lo queréis más duro pondremos más almidón si lo queréis menos duro pondremos más agua y si una vez puesto veis que os gustaría que quedase un poco más duro pues podéis ponerle otra capa ¿veis? al estrujar se queda bueno el bolillero hay que tener cuidado porque se mancha el almidón deja mancha pero bueno yo tengo una tela que habréis visto que tiene alguna mancha que otra y es de esto el lado de abajo le pongo bastante porque va a ser el que más rígido tiene que quedar y yo creo que ya está todo bien 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 llenito de almidón estrujo bien para que llegue a todos los rincones ya os digo que después una vez que está seco quito un alfiler y veo que tal de dureza ha quedado que me gusta quito todos los alfileres que no le pongo un poquito más de almidón y ya está y como os he dicho lo secamos al aire o lo secamos con el secador si utilizáis el secador cuidado de no acercarlo en exceso y os queme el hilo eso también tenéis que tenerlo en cuenta que hay hilos que la calor no la soporta muy bien si tenéis todos los alfileres con las cabezas metidas también podríamos poner un paño encima y la plancha sin vapor eso ya ya sabéis que necesita calor pues como vosotras lo veáis bueno pues voy a dejar secarlo y mientras que seca vamos a guardar los hilos mágicos ya habéis visto que los hilos mágicos nos estropean y podemos utilizarlos varias veces ¿veis? no no los hemos cortado ni hemos hecho nada Ana me enseñó a guardarlos así cogemos un trocito de cartón y hacemos un corte arriba y un corte abajo hacemos varios cortes y así podemos guardar varios hilos en el mismo cartón yo he cogido un trozo de cartón pequeño porque tengo pocos hilos pero dependiendo del número de hilos pues el cartón será más grande y los cortes también haremos más o menos una vez que ya están los cortes hechos cogemos el hilo mágico que está doble pasamos un trocito por uno de los cortes y lo liamos esto no tiene mayor misterio ¿veis? una vez que ya hemos terminado pues dejamos el nudo donde haya llegado el hilo y así con todos podemos llevarlos ordenados en la caja donde tenemos todos los utensilios de los bolillos y reutilizarlos no es que sea un gran coste el tirar los hilos pero es que es un crimen tirar nada ¿qué os parece? todos ordenados y fácil ¿verdad? ya he quitado todos los alfileres del ángel como veis ha quedado bastante tieso después de ponerle y que se secara el almidón lo que queda hacer es con una aguja y yo voy a aprovechar restos del bolillo ¿veis? ha quedado me ha quedado hilo en los bolillos y voy a aprovecharlo en lugar de utilizar todos los cabos voy a coger solamente el hilo de color plata con la aguja de ciego me he dejado el dedal y no lo encuentro por eso me vais a ver coser sin dedal que no me gusta pero en fin esta es la parte que tenía cuando estaba trabajando por lo tanto esto es el revés y esta será la parte que quedará del derecho podemos coserlo de varias maneras si vamos a colgarlo en el árbol podemos o ponerle una vela detrás como ya han puesto algunas compañeras podemos coser las dos líneas rectas y queda un poco de forma con lo que esta parte de atrás quedará más alta que la parte de delante en la vela o si vamos a colgarlo del árbol o de algún sitio si vamos a ponerle alguna guirnalda o lo vamos a colgar pero si lo que queremos es que nuestro ángel se quede de pie solo tenemos que darle unas puntadas en la unión de las dos partes y dejarlo así abierto por detrás pegamos un par de puntadas aprovechando los agujeritos que ha dejado el alfiler como no le he hecho nudo doy varias puntadas en el mismo sitio para que el hilo no se vaya también paso para hacerle así un nudo que quedará disimulado por el tejido doy varias puntadas hasta que quede sujeto veis como queda de pie tampoco hace falta que demos muchas puntadas es solo un poco para que las dos partes se mantengan unidas también se les puede poner una gotita de silicona o de pegamento lo que os sea más cómodo si no queréis coserlo pues también se puede pegar pero ya veis que coserlo no cuesta nada hago un nudo para cerrarlo doy otro par de puntadas y corto el hilo y ya tengo mi ángel terminado espero que os haya gustado este proyecto y si es así me dejéis un me gusta antes de iros y lo compartáis en vuestras redes sociales y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer solo tenéis que suscribiros a mi canal y para ello solo tenéis que pinchar en el logotipo de la tienda que aparece en la parte superior de la página nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias!